Como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y el aislamiento por la contingencia sanitaria, muchas de nuestras actividades cotidianas y centrales de la vida en sociedad se han visto afectadas y transformadas. El ámbito educativo no ha sido la excepción. Casi 2 millones de estudiantes de 186 países están en sus casas por el cierre de escuelas, universidades y colegios en todo el mundo. Para todas las instituciones educativas, la única vía posible fue dar un salto muy accidentado e improvisado para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación de la mejor forma posible. Esta nueva realidad motiva a quienes participamos en la educación a reinventarnos, a pensar de forma crítica, a ser creativos, a colaborar, a aprender, a aprender. A examinar y plantear medidas para garantizar el derecho a la enseñanza en el periodo pospandémico, considerar escenarios diversos para reanudar la enseñanza y el aprendizaje en un contexto dramáticamente diferente, para seguir ofreciendo procesos de calidad y prioritariamente no interrumpir el desarrollo formativo de los jóvenes estudiantes. Por lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha determinado iniciar el periodo escolar julio-diciembre de 2020 bajo la modalidad B-Learning, es decir, empezar de manera virtual y progresivamente de manera presencial, conforme las condiciones sanitarias lo permitan. Para ello, fue indispensable trazar un programa estratégico y organizado de actividades, fundamentalmente dotar de elementos formativos a toda la comunidad universitaria, prioritariamente a académicos y estudiantes para la inmersión en la modalidad B-Learning y su mejor aprovechamiento. Una entrega ordenada y pormenorizada de planeación de cursos académicos a través de las herramientas Sílabus 1.0 y Sílabus 2.0. Sumado a ello, los distintos servicios académicos como biblioteca, autoaprendizaje, laboratorio y primordialmente la tutoría y asesoría, han elaborado programas específicos para respaldar, apoyar y fortalecer la formación integral de los estudiantes y generar recursos para los académicos. Para atender a los estudiantes, se ha definido el programa de información, capacitación y apoyo al alumnado con el objetivo de informar, capacitar y apoyar a los jóvenes estudiantes en esta modalidad. Está dividida en tres fases. Primera, informar. Tiene por objetivo conocer la propuesta de inicio de semestre, fundamento y acciones principales a seguir. Su duración es del 20 de julio hasta antes del inicio de clases. Segunda, la capacitación. A través de videos explicativos y tutoriales sobre las características y requerimientos para la metodología B-Learning y la plataforma Garza Syllabus 2.0. El objetivo es promover el desarrollo de actitudes y habilidades positivas y la adaptación a las formas de enseñanza y aprendizaje en línea. Su temporalidad es del 20 de julio hasta antes del inicio de clases. Tercera, acompañamiento. Programa pormenorizado de acciones que realizarán los servicios académicos, tutorías, asesorías, centro de atención telefónica, línea Garza e innovación académica, cuyo objetivo es complementar y favorecer el desempeño y atender necesidades particulares y grupos vulnerables. Es de carácter permanente. .? Vamos auirme primero. Inición Hacienda Grasa. Mira una buena idea. Se viese una parcia toda. Xoa. Se la mitad ovecero de tener frente. Enrolecadal. banda de Cácerca. Desde el jamón. Gracias por ver el video